Y eso es lo que tiene que hacer, y nos ayuda mucho, ha metido un golazo y ojalá que va a seguir así estos meses y muchos años. ¿Qué supone para el equipo empezar la temporada conquistando ese tiempo? Bueno, es muy bien, yo creo que para la confianza es importante, necesitamos trabajar físicamente, mejorar unas cosas, pero en general es muy positivo y sobre todo por la confianza. Gracias.